Bailando en rincones la madrugada me encontró Donde se perfuman flores para amanecer de a dos Otra noche con luz propia nos enamoró al pasar Es que estoy buscando mil historias más por estrenar Y desatarnos del umbral del camino siempre lineal Quiero jugar, reír, caer y volver a nacer Dejar fronteras atrás y dejar mucho por andar Enamorarme de él después para caer Siempre de pie queriendo llegar a despertar Cada sentido sin usar buscando la madrugada Libertad, nada vale, vale más No me eches de menos Menos si es que voy por más Por más que pasen milenios Voy a volverte a cruzar Y a todas tus dudas hay una sola contestación Estoy festejando la victoria de estar vivo el día de hoy Dejar fronteras atrás y dejar mucho por andar Enamorarme de él después para caer Siempre de pie queriendo llegar a despertar Cada sentido sin usar cada sentido sin usar Buscando la madrugada Libertad, nada vale, vale más Dejar fronteras atrás y dejar mucho por andar Enamorarme de él después para caer Enamorarme de él después para caer Siempre de pie queriendo llegar a despertar Cada sentido sin usar buscando la más pura Libertad, nada vale, vale más Hay puertas, pasavisos, pa' llegar al cielo Hay un mundo, un mundo y otro mundo adentro Ciudades enteras cruzando el espejo Te esperas pa' saltar Un pasaje al despertar ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.